El libro que voy a presentar se llama Contribución del Código Civil y Comercial para la resolución de conflictos patrimoniales entre los miembros de las uniones convivenciales. Ese es el título. Bien, ¿qué te llevó a realizar este libro? ¿Qué te inspiró? En realidad, este libro es el resultado de mi trabajo final de grado que me permitió recibirme de abogada. Y durante el seminario profesional tuve que preparar un proyecto de tesis y me había quedado picando un tema que era el concubinato o las relaciones de hecho. Y bueno, decidí abordarlo en un momento en que todavía estaba vigente el Código Civil. O sea que el proyecto lo elaboré en base al Código Civil. Cuando comienzo al año siguiente a redactar realmente el libro ya estaba en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial que empezaba a regir a partir del primero de agosto. Entonces tuve que reorganizarlo y actualizarlo y hacerlo de acuerdo con el nuevo Código Civil. Y bueno, ese tema es muy importante en qué sentido. Es la primera vez que se reconoce una regulación en el Código Civil para las uniones convivenciales, lo que antes se llamaba concubinato. Nuestro Código Civil había guardado silencio absoluto al respecto. Y después del Código Civil vinieron reformas, no del Código, sino en leyes especiales que le concedieron algunos derechos a los convivientes. Por eso la gente cree que estar casado y estar en unión convivencial es lo mismo. Hasta yo lo creía. Y en realidad no es lo mismo casarse que no casarse. Aún con las modificaciones del Código Civil. El libro se va a presentar el 26 de noviembre en la Universidad Siglo XXI, CAU, Marcos Juárez, ALEN 880, a las 20 horas. Como broche, Cristian Guzmán, un guitarrista de Armstrong, y Laura Branciari y su compañero de baile, Gastón Hércoli, van a bailar caricatura de mujer. Que es letra y música de Javier Taita Serra. Que se fue de gira. Es mi hijo mayor. O sea que para mí es significativo este evento porque primero me permite hacer un poco de docencia. y por otro lado rendirle un homenaje pequeño a mi hijo que falleció hace cuatro años y medio. Bueno, digamos como que va a ser un encuentro de emociones y bueno, esperemos que la gente vaya, ¿sí? que este libro es muy interesante y bueno, y todos los éxitos para vos y para tu libro. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para agradecer a la Universidad Siglo XXI, CAU, Marcos Juárez, que me permitió completar mi carrera y en este momento presentar el libro. También a la Sociedad Argentina de Escritores, en especial a Eda Otonieri de Maggi que me hizo dar cuenta que no hace falta estar en el extranjero o en Buenos Aires para escribir un libro. Todo adolescente y todo joven adulto o adulto mayor puede hacer ese trabajo, escribir y expresarse y dar testimonio escrito. También quiero agradecer y eso tendría que haber sido lo primero a toda mi familia. A mi papá fallecido, a mi mamá de 92 años, a mis cuatro hijos a pesar de que uno se fue de gira a mis seis nietos y a todos los familiares que de alguna manera me apoyaron, hasta los vecinos y los amigos virtuales que tengo en Facebook porque ellos han compartido conmigo las alegrías y las tristezas.